Bueno, pues gracias por la espera. Creo que tenemos un problema de comunicación Beatriz y yo, entonces nos hicimos unas pelotas nuevamente, pero ya lo logramos. Estamos muy contentas de tener esta mañana por fin a Beatriz Mira en el seminario Bitácora Metodológica, pero también estamos felices de que esté Trinidad Langarica también acompañándonos en esta sede del Instituto Mora, donde nos encontramos esta mañana para dialogar sobre la experiencia y el trabajo de Beatriz. En el marco de este recorrido que hemos hecho sobre la participación de las mujeres, de estas pioneras del cine y del cine documental y de la realización audiovisual en México durante los años 70 y 80. Y bueno, voy a leer la presentación de Beatriz. Si pudieran las compañeras que están acompañándonos en Zoom abrir también sus cámaras para poder reconocerlas y también no sentirnos tan distantes. Y bueno, Beatriz Mira Andreu tiene la nacionalidad mexicana, es naturalizada, es brasileña de origen y su formación académica la realizó en la Escuela Superior de Diseño Industrial y de Comunicación Visual de Río de Janeiro en Brasil. Es egresada de la especialidad de la realización cinematográfica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC-UNAM. En premiaciones recibió el Ariel de Plata como mejor cortometraje documental testimonial otorgado por la Academia Cinematográfica Mexicana por la dirección de la película Vicios en la Cocina, 16 milímetros blanco y negro, que pudimos ver para esta sesión del seminario. También fue invitada, también fue seleccionada a Vices en la Cocina, entre las mejores películas mundiales, por el Festival Mundial de Escuelas de Cine. Tiene participaciones internacionales en el Festival de Cine y Video Feminista de Ámsterdam. Participó en el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres en Lima, Perú y en el primer Festival de La Habana. Y ha impartido cursos en Berkeley, California y en Chicago. Ha ejercido diferentes funciones en el ámbito del cine y el video, como la dirección, el guión, la cámara, la realización de animaciones, edición y producción. Entre sus trabajos se encuentra Vicios en la Cocina, un video sobre la cineasta María Novaro, una campaña Cambia de Película, cuatro spots para GEM, Grupo de Educación para Mujeres AC, un video sobre el pintor Enrique Guzmán, pionero de la postmodernidad en México, financiado por el PAPIME, CEPE UNAM, y guión y actuación en el video sobre el climaterio y menopausia, el otoño, para diálogos a fondo de Canal 11. Ha impartido docencia en el Centro de Enseñanza para Extranjeros CEPE, sobre cine latinoamericano, La Mujer a Ambos Lados de la Cámara, cine chicano, curso sobre cámara y sonido en el claustro de Sor Juana, y una serie también muy amplia de experiencia docente. Bueno, tiene una larga trayectoria, es un currículum bastante amplio, pero creo que con esto que he leído hasta este momento se puede hablar un poco de esta gran experiencia. Y bueno, como habíamos platicado y como hemos tenido las sesiones a lo largo de este primer semestre, un poco la dinámica es que nos platiques de tu experiencia, bueno, desde tus orígenes, de toda la trayectoria, y un poco también si te puedes enfocar en estos dos trabajos que hemos visto para esta mañana, que son vicios en la cocina y es primera vez que es este documental. La consiguieron. Sí, la vimos, la copia no es tan buena, pero bueno, la pudimos tener un visionado de esta película. Tenemos más o menos una hora y media para que tú te explayes, nos hables de toda tu experiencia, y después hacemos un descanso y hacemos una ronda de preguntas y respuestas con todas las asistentes al seminario de Bitácora Metodológica. Pues muchas gracias Beatriz, bienvenida, qué bueno que lo logramos. Muy bien, qué bueno que lo logramos, porque dos con TDA es demasiado complicado. Es un poco complicado. Es complicado. Bueno, yo no sé qué decir, porque ahora como hubo la experiencia reciente de FICUNAM, que hizo un homenaje al colectivo Cine Mujer, tuvimos miles de entrevistas y mesas redondas y cosas y platicas con el público. Entonces yo ya siento que ya dije todo, pero bueno, vamos a, en otro lugar, dije todo a otras personas. Pues yo contaba que yo salí de Brasil después de una época muy dura, de mucha dictadura y mucha represión, y me fui a Europa y estuve en Francia, pero después me fui a Inglaterra y ahí empezamos a hacer películas. O sea, yo vivía con un hombre que hacía cine y empezamos a hacer películas y armamos todo una especie de esquema de producción. Conseguimos quien filmara gratis, donde conseguir películas baratas. Él era editor, es editor, entonces, bueno, hicimos ahí algo en lo que yo actué un poco y ayudé en la producción. Pero esa película terminó aquí, se terminó aquí en México. Y entonces había muchos cineastas bastante independientes y bastante experimentales, bueno, aunque habían hecho largometrajes y que se fueron exhibidos en cine en todos lados, brasileños que estaban como exiliados y autoexiliados y cantantes como Caetano Veloso, como Gilberto Gil. Y entonces era como un grupo cultural. Y los brasileños hicieron cinco películas, o no sé, un montón de películas allá, usando ese sistema que habíamos organizado. Entonces yo tuve un poco de experiencia. Entonces llegando aquí, en el CUEC, que ahora es ENAC, de la UNAM, me pusieron en segundo año. Yo quería estar en primero para hacer Super 8, pero me pusieron en segundo año. Entonces ahí estaba Rosa Marta Fernández, que había hecho video en Japón, y estaba Odile Herenschmidt, que había estudiado en el IDEC, en Francia, y que hacía animación. Entonces, como cada quien tenía derecho a hacer un ejercicio, dijimos, ¡ay, vamos a hacerlo juntas! Y entonces, en México hubo el Año Internacional de la Mujer, 75, y nosotros íbamos a hacer una película sobre el aborto, con tres tipos de situaciones. Una mujer muy convencional, que quería abortar, pero que tenía que hacerlo porque ella tenía muchos hijos, y no tenía para mantenerlos a todos, que era mi historia. La historia de Rosa Marta, que finalmente lo hizo en Cosas de Mujeres, era de una jovencita que hace un aborto en malas condiciones y se infecta, entonces va a dar al Hospital General, y entonces en esa película, Cosas de Mujeres, se va al documental en ese momento que está en el Hospital General. Y Odile iba a hacer una película sobre una mujer casada, pero que hace, un aborto en buenas condiciones y no pasa nada, aunque sea católica o como sea, pero que finalmente representaba a ese tipo de mujeres que lograban hacerlo en buenas condiciones. Odile hizo otra cosa, que no se hubo nada que ver, que se llamó Trista Elborada, un poco con Guillermo Palafox, un poco sobre sexualidad y, no sé, ya no me acordaron, muy complicada la película. Entonces, yo me fui al documental con una mujer que realmente es muy convencional, y yo digo, bueno, he dicho en esas reuniones que yo siento que son varias voces, ¿no? La voz de la mujer, la voz del marido expresada por ella, porque nunca habíamos al marido, ella dice lo que el marido le reclama o le pide o que le exige, ¿no? Entonces, son dos voces. La voz de Sylvia Plath, que es una poeta americana que se suicidó porque puse una poesía de ella que se llama Lesbos, pero yo agarré otra parte de la poesía para el título, que se llama Vicios en la cocina, las papas silban. En la poesía, Sylvia Plath habla a una doble, ¿no? Estás agotada, me atisbas desde la puerta, vieja bruja. Pero ese doble, yo siento que es un doble de ella misma, ¿no? Porque habla mucho del trabajo doméstico, del niño, que es un rico molusco y es niño, podrías comértelo. Entonces, la poesía se me hace que da otra dimensión a la película y es una voz en off, o sea, nada más escuchamos la voz, mientras la mujer se maquilla. Se maquilla porque el marido le pide que esté siempre arreglada, le exige más bien, que sería otro trabajo más, además de dar de comer a los niños, de hacer la comida, de lavar y desplanchar y todo, sería otro trabajo más que es maquillarse. Y ella se pone a ver la tele y a esperar al marido que nunca llega, ¿no? Y mi voz con la voz de Silvio Santos y Silvio Santos, Daniel, Daniel Santos, la Dos Gardenas para ti, que es como una declaración de amor a ella. Ella realmente habla con mucha ingenuidad o mucha claridad, pero a la vez sin ninguna censura de todo lo que le pasa, ¿no? De que ella cree que el marido tiene otra mujer o siempre ha tenido, siempre será así, pero no está segura. Y aparte que si ella hiciera eso, el marido le dijo, si tú hicieras eso, o sea, es una doble moral sexual total, que si ella hiciera eso, que tuviera amantes, ese día se acaba todo. Y realmente fue impresionante con ella porque ella no actuaba, ella estaba realmente haciendo la sopa. Si yo le dijera otra vez, vamos a usar la licuadora, pues ya no habría que licuar porque ella lo echó en la olla para hacer los espaguetis, no sé, para hacer la comida. Y yo no sé, yo y María Eugenia Tamés, que en paz descanse, que es mi gran amiga que acaba de fallecer, no solo amiga, sino socia en una ONG que fundamos en 2003 sobre educación para la salud y al principio sobre climaterio y después sobre varios otros temas. Este... Ay, me perdí ahora lo que... Ah, bueno, María Eugenia y yo hicimos un textito para una revista de Barcelona sobre ética y cine. Y decimos muchas cosas que fueron hechas por ella en la película que hizo con María Karen de Lara, que se llama No es por gusto, que es la investigación participativa, en el sentido de que filman, lo muestran a las personas firmadas en documental, que eran en este caso prostitutas, prostitutas de muy bajos recursos de la merced, que ellas contactaron en la cárcel de la vaquita. Y entonces, este... la gente lo ve, pide a veces que cambien cosas, que pongan cosas. En esta primera vez también hicimos eso, de enseñar y que entonces algunos grupos, como las mujeres de rehabilitación, pidieron estar en la película y conseguimos materiales de archivo. Pero en el caso de Visos de la Cocina, yo no la enseñé a la mujer, no la enseñé, porque yo pensaba que no había manera de darle contención. O sea, mi retrato de ella, como siempre en el documental, es mi visión. Yo no la filmo en Chapultepec con los niños, que a lo mejor puede ser que algún día haya ido, ¿no? Yo no la filmo con, no sé, con alguna situación en la que ella se pasee, algo así. No, sino es la reclusión en la casa, la claustrofobia, todo en la casa y sin marido. Ella jamás me pidió que firmáramos con el marido, tampoco no es una cosa que ella haya pedido. Pero yo siento que ese retrato, con tintas tan cargadas o tan, con una mirada bastante extrema sobre su situación, no sé si la haría despertar o le causaría un problema muy serio, porque ella dice, yo no soy una mujer preparada, no tengo una carrera. O sea, ella no se imagina trabajando ni de cajera ni de nada, ¿no? O sea, ella tiene los cuatro hijos y eso sí, es muy interesante. Ella dice, si yo me voy, pues le dejo a los hijos, que yo los cuide. Entonces eso ya me parece muy interesante. Me lleva a la chiquita porque necesita de mí y está muy chiquita. Pero en ese entonces no había, en 78, no había los inmujeres que ahora hay del DF, donde tú pudieras derivarla, decirle, oye, mira, hay una mujer, te puedes reunir con otras mujeres, hay psicólogos, hay eso, hay aquello. Grupos de mujeres. No había un pequeño grupo que sí había para las mujeres de clase media, para las mujeres feministas, pero no había un pequeño grupo para una señora en sus condiciones. Algo que la, no creo, ni sé si había Lampag, que es un lugar que cobra muy poco, la Asociación Mexicana de Terapia de Grupo, que siguen a Marilanger y que han trabajado en el temblor, en Nicaragua, en muchos lados. O sea, no había algo que yo dijera, bueno, yo le puedo decir, mira, hay eso, ¿por qué no vas a ese grupo de mujeres? ¿Por qué no buscas eso? No tenía yo ninguna respuesta para su situación. Entonces yo pensaba que enseñarle la película, que es mi visión sobre ella, como siempre, en cualquier documental hay una subjetividad. Si hay subjetividad en las ciencias sociales, no positivistas, ¿no? Evidentemente que en el documental hay una parte muy subjetiva, que tú quieres mostrar a ese personaje como tú lo ves. Entonces, este, no le enseñé. Éticamente a lo mejor eso es algo muy malo, pero así fue. Entonces, este, después de eso, no, yo seguí con esa idea que era una idea que ahora estuve haciendo un recurso didático que aprendí a hacer en la pandemia, que es un recurso didático interactivo en la nube, sobre los grupos de mujeres, y nosotras no fuimos en el colectivo, el único grupo, evidentemente, México tenía Canario Rojo, tenía el grupo Octubre, ¿no? Donde estaba Trinidad, que era la única mujer de... Fueron dos, ¿quién era? Lourdes Gómez. Ah, Lourdes Gómez. Y entonces, este, estaban que otros grupos, a ver, hay un también Trinidad Canario, grupo Octubre, había más. No recuerdo, pero si había bastante, de Super 8. Sí, había muchos grupos, no de mujeres, pero grupos de hacer cine en colectivo, que tenían diferentes metodologías, ¿no? Entonces, este, nosotras, yo participé en la película Rosa Mata de Cosas de Mujeres sobre el Aborto, y también en la de Rompiendo el Silencio, que esa sí fue una película en la que el guión fue muy colectivo. Nos fuimos a Tlayacapan, a una casa que yo rentaba, que es la casa de el exesposo de Olivia Carrión, que también fue entrevistada por ustedes, vi la entrevista. Una casita que era como un Hollywood de Tlayacapan, porque tenía, tenía donde editar, tenía moviola, tenía un laboratorio de fotos fijas, en fin, había una pequeña infraestructura para proyectar, bueno, en fin. Entonces, ahí estuve un tiempo, hice muchas animaciones con Scott para cuestiones de caminos rurales, y no sé cuántas cosas, y el papá de mi hija hizo, editó muchas cosas, inclusive cortó negativos y cosas así, editó negativos también. Y entonces, ahí fuimos todas, en ese entonces, a hacer el guión. Yo digo que fue una película muy colectiva, porque nosotros transcribíamos todo, entonces editábamos en papel, agarrábamos ese cachito de lo que dicen y eso, y entonces de repente hicimos como unas actuaciones, ¿no? O sea, cómo es el violador y pues nadie tenía la idea de cómo podía ser un violador, pues a saber, ¿no? Entonces, finalmente nos dimos cuenta que no teníamos la más remota idea. Entonces, Rosa Mata logró ir a Reclusorio Norte o algo así, y les pasó una película y les dijo que, por supuesto, ellos no eran violadores, pero si ellos conocían a alguno y que podían explicar. Y entonces entrevistó a varios sin grabadora, porque no podías meter una grabadora, pero apuntaba todo lo que ellos decían. Y con eso hizo un monólogo que, según el crítico Jorge Galablanco, quien nos odiaba, dijo que el violador parecía muy real. Y la mujer violada era una mujer del Partido Comunista que trabajaba en Ecatepec y que tuvo mucha contención y mucho apoyo de un grupo de personas que vivían allá. Y eso lo tuvimos que hacer dos veces, porque no sé por qué el sonido no funcionó. Entonces, otra vez la pobre Marilú Carrasco, que además es actriz, nos contó su historia, su suplicio dos veces. Entonces, y entonces, Ayala Blanco decía que el violador parecía de verdad y que además era muy simpático, que hacía que la gente tuviera simpatía por él y que la violada no parecía que fuera real. que es al revés, ¿no? O sea, en la vida real ella sí fue violada y él es un actor. Filmado en la cárcel, pero es un actor. Después de eso, entró al grupo, Rosa Matos fue en Nicaragua, y entró al grupo María Novaro, que actualmente es la directora de cine, ¿no? Pero es una directora de cine. Y María venía de un pasado militante maoísta en organizaciones populares y nos puso en contacto con... Bueno, en ese momento más bien las mujeres de Mujeres para el Diálogo nos pidieron... No, María llegó y dijo, hay un encuentro, hay un encuentro de mujeres, obreras, campesinas, de todo tipo, un encuentro, creo que fue en las instalaciones del CREA, creo que eso fue en 81, esa película. Y entonces dijimos, pues vamos a filmar. Entonces así, tipo bomberazo, yo hice cámara, este... Ellen Calmos y Sonia Fritz, creo... No, Sonia Fritz trabajó conmigo en la cámara y Ellen Calmos grabó y íbamos grabando lo que podíamos según cómo podíamos, porque sucedían miles de cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces grabamos mujeres de Spicer, mujeres chapanecas que habían hecho una lucha contra la zona de tolerancia que estaba muy cerca del pueblo. Entonces una mujer maravillosa que dice, yo duré así, me fui a la cárcel y yo no desocupaba la cárcel. Me traían mi hijo varón y así mamó mi hijo varón para que mamara, pero yo no desocupaba la cárcel y así duré no sé cuántos días. O sea, ella, de ser prisionera, pasó a ser una ocupante de la cárcel. Y nosotros nos fuimos a filmar eso, estuvo genial. Era casi en Tabasco ya. Y llegamos y las mujeres tenían esos vestidos así de colores maravillosos, preciosos y usaban anteojos negros. Y yo puse un filtro equivocado que era amarillo. Entonces parece Gauguin, así. Tiene un color increíble, todo amarillo, ¿no? Pero en fin, fuimos hasta allá y filmamos la cárcel, que por supuesto era un cubículo así, muy chiquito, con una rejita. O sea, era una cárcel casi simbólica. Bueno, entonces hicimos esa película e hicimos animación y casi todas esas películas del colectivo tenían animación, ¿no? La animación que hicimos es muy bonita porque es una mujer que dice, somos como gallinitas encerradas en unas jaulas. Pero si esta rompiera esa jaula, vendría por acá. Y si esa rompiera esa jaula, vendría por acá. Y entonces, pum, ellas se salen de la jaula y son un montón de gallinitas que haciendo clau, 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 clau. Y ella dice, bueno, si fuéramos muchas, podríamos ganar una lucha. Entonces, hicimos esa animacioncita. Después de eso, con dinero de, porque no teníamos dinero para nada. O sea, las primeras películas fueron con dinero del cueque y entonces son del cueque. Entonces, ahora la filmoteca las usa como quiere y ni nos avisa ni nada. ni las cuida y además a veces están hasta perdidas. Ahorita, porque nos invitaron a Valdivia a un festival en Chile, digitalizaron. Pero tienen rayas y, o sea, aún digitalizadas no están muy, nada, no eran cuidadas. Pero después, las otras películas han sido una vía cruz porque eran distribuidas por Zafra. Zafra era una distribuidora que iba a cárceles, a sindicatos, al campo, a todos lados y con eso nuestras películas fueron bastante caballitos de batalla y fueron bastante vistas, ¿no? porque eran pionerísimas así de cine feminista. Nos invitaron a Holanda, es cierto, ahorita tú dijiste y nos fuimos. Yo me fui con él primera vez, con negativo y la pista de sonido debajo del brazo cargando y allá me mandaron a un laboratorio que era maravilloso, lejísimo, veía vacas, pero sí llegué y era un molino y ellos tenían una cosa para corrección de color que era una pantalla y me iban diciendo ¿quieren más rojo o menos rojo? No, pues menos rojo, un poco más azul, así, ¿no? Y total, esa primera copia salió mejor que la décima copia que hay en México. Se hicieron muchas copias aquí, pero nunca ninguna tan bonita como la de Holanda que se quedó con la distribuidora holandesa, o sea, ellos pagaron la copia y ahí estuvimos en el festival y luego ¿qué pasó? Vino la película de Vida de Ángel que es una película sobre trabajo doméstico que filmamos en una colonia en el Ajusco y en la Martín Carrera. En la Martín Carrera las mujeres se organizaban contra los desalojos. Hay una mujer que dice no, pues tenemos una idea muy buena que acabo de pensar que cuando nos vengan a desalojar ellas tiraban cohetes y con los cohetes se avisaban, convocaban a la gente. Pero ella dice la idea muy buena es que vamos a poner chiles en un comal y con la humareda de los chiles ¿cómo van a poder? Era su gran arma maravillosa. Y luego en el Ajusco filmamos con las mujeres, con las mujeres se dirigían a nosotras. Como fue un equipo solo de mujeres, yo quería hacer la cámara, pero entonces me pasó que estuve bañando a unos perros y bueno, estuve dibujando, dibujando mucho, sentada en un banquito chiquito y entonces después de que bañé a los perros así inclinada, me agaché para ver si estaban secos y ¡pah! me quedé. Me quedé dos años con un problema de etnia discal lumbar. Pero así que el día que no me dolía yo decía ¡ay! ¿qué está pasando hoy? ¿qué está pasando? No me duele. Entonces, por un problema también de escoliosis y dolor que me corría por la pierna porque era en quinta lumbar, no pude hacer cámara. Intentamos hacerlo con Maripi que es una camarógrafa y Maripi me ayudaba, pero pues no podía, yo no podía hacer eso, un pane. No podía hacer un pane. Tiene, o sea, por la animación me amole y la animación es una cosa muy bella que yo ya no tengo las micas y la animación porque lo dejé en un lugar y se perdió. Pero era eso, era la calle de los milagros. es que María tenía la tesis porque ella había hecho una investigación porque había, era socióloga sobre el trabajo doméstico. Entonces, ella tenía la tesis de que en la misma olla la mujer cocina lo que es el valor de uso para su casa y el valor y el valor de cambio porque vende a unos abonados. La misma cosa con coser uniformes. Hacía un uniforme o dos o tres para sus hijos y otros más y con eso tenían un poquito de dinero, un poquito de ingreso. Entonces, la calle de los milagros porque son mujeres vendiendo garnachas, este, todo tipo de cosas y un cartel que dice se visten niños Dios, se pelan nopales y todo tipo de cosas que las mujeres hacen para ganar un poquito de dinero y después que hacen con ese dinero dicen pues no sé qué hacemos me compro unos calzones algo así que era bastante modesto pero que era su dinerito. Entonces, bueno, esta película tiene una animación muy bonita que hizo Lupita a la dirección que dio después a cargo de Ángeles Neko Echea que es una persona que está muy desaparecida no, no, no entra en contacto con nadie y Lupita hizo un animación, varias animaciones unas que eran como ustedes no sé si se acuerdan de las fotos de Muybridge que tomó las fotos de los primeros caballos corriendo él tomó fotos de personas subiendo bajando escaleras hay un libro que es solo con vestidos personas vestidas otro que es solo con personas desnudas y otro libro que es de animales entonces él tenía un sistema que pasaba lo que estaba fuera gente animal o lo que sea que estaba pasando y iban disparando cámaras entonces con eso podía hacer un análisis del movimiento muy buena yo la mujer que va caminando lo saqué de él pero ella parece que camina así como un poco con ritmo un poco como bailando pero entonces Lupita tomó fotos muchas fotos de movimiento las amplificó las imprimió en blanco y negro así y las filmó en animación pero además las coloreó bueno es una cosa muy buena que hoy en día es lo que ella dice hoy en día Guadalupe Sánchez Sosa es este ya se haría con computadora y no habría ningún problema pero eso se hizo a mano inclusive lo hizo en casa de Antonio Reynoso un fotógrafo amigo muy amigo de Manuel Álvarez Bravo y él le prestó su su laboratorio entonces ahí lo dice dice que salió muy muy cansada en la noche y estaban Manuel Álvarez Bravo y Antonio Reynoso bien viejitos y dijeron ¿no quieres un taco? sí sí y estuve ahí con esos dos genios este fascinado bueno al final hay una secuencia también que me parece muy bonita porque había una mujer que decía yo quisiera conocer el mar entonces la secuencia y además hablo mucho de esa película porque estuvo perdidísima perdidísima no la encontrábamos no la encontrábamos era una cosa absurda y finalmente ahora apareció para el una purita para el homenaje que hicieron la película apareció estaba perdida en la filmoteca yo creo entonces al final es una una secuencia en que una mujer bueno empieza con las burbujas de lavando el ropa entonces una burbuja de jabón y después es una mujer que mira hacia el horizonte y hay un mar y entonces empiezan las nubes animadas con crayones de pastel o sea que iba dibujando deshaciendo el dibujo y al final de todo hay un rostro en el en el cielo de una mujer que sonríe no sé es como una diosa o no sé qué es pero en fin es una mujer que sonríe es la la llamamos la secuencia de la fantasía después de eso hicimos una película yo digo hicimos porque yo participé pero finalmente quedó la dirección a nombre de Ángeles que se llama bordando la frontera y que es también un una película es una película de ficción porque realmente es imposible llegar a filmar dentro de las maquiladoras que son como territorio extranjero ¿no? entonces este la película son unas mujeres que deciden porque habíamos conocido una mujer llamada Lorraine Gray que filmó maquila en todo el mundo y filmó maquila en Filipinas y es una filma también una manifestación de mujeres que son sacadas en vilo así por la policía es una cosa bastante impresionante porque se tiran al piso pero las cargan y las llevan y su idea es que como la maquila es una cosa global pues que la la lucha tendría que ser una lucha también internacional y global entonces este en la película de bordón de la frontera aparece esa secuencia de Filipinas que muy generosamente Lorraine Gray permitió que se usara y este yo había visto otra versión de la película pero ahora también fue reencontrada o encontrada entonces también la película la pudimos ver o sea no las veíamos hace 40 años o no sé cuántos miles de años pudimos verlas porque yo digo que es un homenaje geriátrico que nos han hecho porque antes de que nos acabemos todas de petatear pues ya nos hicieron el homenaje y entonces en bordón de la frontera en esa versión que acabo de ver están varias entrevistas que no son entrevistas reales sino que son reconstruidas o sea son actuadas por actrices este de contextos de yo creo que de una investigación que hizo Rosa Marta hace mucho porque fuimos varias veces a Juárez y este donde las obreras cuentan su lucha para usar guantes que no nos permitían que no las dejan ir al baño más que dos minutos hay una que renuncia que no es una salida ¿no? porque renunciar pues no es una salida pero realmente no aguanta más la situación porque está enferma y no la dejan en fin varias situaciones que ellas comentan y yo también había ido una vez hace mucho a Matamoros con un grupo de mujeres que que hacían trabajo en lo de salud pública y hicieron un trabajo muy interesante en el cual las mujeres hacían la investigación dentro de la fábrica entonces ellas ponían lo que había digamos que era un líquido muy tóxico y ponían y luego ponían esto y eso y los médicos decían bueno nosotros sabemos lo que provoca este líquido o lo que provoca este o lo que provoca este pero los tres juntos no sabemos o sea las condiciones que de las mujeres en las fábricas maquiladoras que trabajan con líquidos y cuestiones muy muy tóxicas y se quedan así como una de las entrevistas falsas entrevistas dice yo entré y vi que esas mujeres estaban aleladas estaban así como zombies entonces abrí las ventanas pero no se puede abrir las ventanas hay que trabajar con las ventanas cerradas dentro de esa situación entonces en la película hay un cuaderno que es ese cuaderno de investigación que yo creo que es bueno ya es como prehistoria eso es arqueología pero yo creo que es el cuaderno que hicieron las obreras en esa investigación de Matamoros porque me parece conocido pero en fin es algo similar si no es el cuaderno es algo similar y ellos dibujan las partecitas de lo que ellas fabrican que a veces no saben si es para una bomba para una tele o quien sabe para qué bueno entonces y esta es la última película digamos que que se hizo en el colectivo yo después de eso pues estuve trabajando mucho en diseño gráfico trabajé trabajé años aquí haciendo cosas para el Mora hice el libro de Mispuake un pueblo en la memoria y hacía la secuencia la revista secuencia durante años no sé cuántos años hacía el diseño y las portadas y hice varias cosas para Clio unos libros que imprimieron 500 mil ejemplares sobre Negrete Solís y Pedro Infante entonces cada uno de sus libritos que eran tres de cada uno se imprimieron 500 ejemplares yo iba viendo los veía en los puestos de periódico y este trabajé también para el gobierno del DF para la Secretaría de Trabajo haciendo toda la parte gráfica y después en 2003 fundé junto con María Eugenia Tamés una ONG que es la que les decía que se llamó Umbral Comunicación Participativa C y ahí nos clavamos mucho tiempo haciendo videos y haciendo publicaciones con el tema de educación para la salud hicimos un libro sobre menopausia que creo que es así como también pionerísimo porque está hecha la investigación con mujeres muy carentes de recursos de escasos recursos entonces hicimos todo ese trabajo con ellas Maru hizo mucho sobre prevención de VIH VPH y la cuestión del embarazo en la adolescencia bullying o sea tocó el tema de bullying con jóvenes y yo trabajé mucho con mujeres de la tercera edad o adultos mayores muchísimo en una cuestión de autocuidado de la salud hicimos también un curso que fue maravilloso sobre las tecnologías de computación que lo hicimos en el ciberclalpan entonces estuvo genial porque las señoras agarraban el mouse así como si fuera no sé qué y nosotros agárrenlo así porque son manitas de lavarropa ¿no? de hacer cosas pesadas rudes entonces pero les encantó aprender a usar la computadora un poco y además había una página que ellas podían consultar o sea había eso y ahí hacíamos videos y hacíamos publicaciones no sé qué más les puedo contar bueno eso se desapareció como todas las ONGs cuando se dejan de haber coinversiones ¿no? o sea con el gobierno de Andrés Manuel o sea acabaron con las yo hablaba con el esposo de Eli Bartra que no Eli no de Margaret Villan Margaret tiene una hija con Down entonces Hash su esposo y ella hicieron una ONG para la cuestión del Down y también nos contaban que eso ha desaparecido que no han podido trabajar con eso sin que el gobierno digamos tenga una una respuesta una alternativa no es que ellos dijeron ahora vamos a cuidar a esos niños no no hay eso pues yo no sé qué más quieran preguntar creo que es un recorrido largo pues ¿quieren que hablamos de la sesión de preguntas o que profundice un poco de la escuela de cine no sé como nos llevamos hasta la sesión igual si quieres platicarnos un poco aprovechando que está Trinidad aquí ¿cómo fue su vivencia en la escuela de cine en el CUEC cuando entraste ¿quiénes eran tus compañeras? ¿cómo sentían esta cuestión de ser mujer en la escuela de cine? ¿cómo pues yo creo que teníamos muy buena relación con los compañeros por lo menos por ejemplo con Mario Luna que es camarógrafo y ahora es profesora ya con Arturo de la Rosa que hizo ellos dos hicieron la foto de vicios en la cocina y son maravillosos yo digo que la película son lo que ellos lograron hacer ¿no? pero evidentemente que nosotras hicimos ese pequeño grupo bueno yo tenía una hija chiquita entonces yo no iba a chelear y comer tortas después de las clases como como otros ¿no? yo regresaba a mi casa con culpa de que ay mi hijita desde 8 a 10 estoy desde 6 a 10 no sé de 6 a 10 estoy en la escuela y llego en la noche y no la puse a dormir porque era chiquitita ¿no? este algunas mujeres se acercaron para entrar como Lilian Lieberman ¿de acuerdo de Lilian? sí y bueno y el colectivo hubo una época que se abrió hacia Amalia Tolini que es antropóloga Pilar Calvo que falleció que era socióloga y este Laura Rossetti que después estuvo en la UAM trabajando mucho también falleció y hizo se volvió doctora y publicó mucho este civil que no era de ningún ninguna escuela pero que hacía sonido también entró entonces hubo una época que el colectivo se nutrió con muchas mujeres que venían de las ciencias sociales ¿no? y este nosotros teníamos esa idea muy de de hacer investigación antes de buscar mucha información de hablar con especialistas y eso se rompió un poco cuando entró María porque María tenía totalmente otra idea de la investigación que es aunque ella misma sea socióloga pero ¿qué más podría decir del CUEC? este afuera de hay ala blanco que nos escribía críticas horribles a todos es que él no sabe escribir nada bueno cuando es bueno él escribe citando obras extranjeras revistas de cine extranjeras cuando se trata de desbastar y demolir algo entonces es maravilloso porque es eficientísimo pero cuando se trata de elogiar una película no veo que logre tener una voz propia sino que cita otras revistas pero bueno estaba él estaba Rosco que era una figura muy interesante aunque bueno me expulsó de su clase porque yo ya había tomado historia del arte en el museo de arte moderno en Brasil y historia del cine allá también con muy buenos maestros había tomado no sé ya había estudiado historia del arte muchísimo entonces las clases de historia de arte de Rosco me aburrían bastante entonces yo hablaba con alguien no podía parar de hablar porque soy brasileña entonces los brasileños hasta van al baño juntos para seguir hablando 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 no pueden parar de hablar sobre todo los costeños como aquí también en México también los costeños les hablo mucho entonces me dijo si tú ya sabes tanto ya vete de su clase no sé qué otra cosa bueno había el contacto tomamos un curso con Lazo sobre Armando Lazo sobre Brecht muy bien tomamos un cursito con él fue útil sobre todo en Rompiendo el Silencio hay muchas cosas de distanciamiento de teatro y no sé qué muchas cosas así un escenario negro y de repente se rompe la cuarta pared porque hablan a la cámara los actores pero aparte tú no estabas estabas fuera estabas fuera todo el tiempo entonces no me acuerdo así mucho 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 de qué de qué pasaba en el CUEC yo quise hacer otra película también con posibilidades dentro del CUEC pero no la pude hacer porque tuve una hepatitis y bueno y además yo estaba viviendo en el campo entonces era como medio complicado difícil y ha sido terrible sabes qué no tener un diploma porque el CUEC daba constancias ahorita yo creo que ya da un diploma pero tienes que hacer no sé cuántas ahora es un centro de altos estudios cinematográficos es una una carrera no sí 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 pero tú para que nos den un diploma a los que estudiamos allá a los ex ya no es que tú llegas y dices mira aquí tengo mi constancia ya hice cuatro años cinco años bueno hice cuatro porque no no me pusieron a ser el primero pero y entonces no no deme mi diploma no no tú tienes que hacer no sé cuántos trabajos y tesis y no sé qué aunque ya te estés petateando pero tienes que hacer todos esos trabajos si quieres un diploma bueno este no sé qué otra pregunta pues no sé si quieren que hagamos una pausa y continuamos o sea hacemos un pequeño receso tomar agua cafecito sí y regresamos para la ronda de preguntas y respuestas abrimos ya el micrófono y hacemos ya el periodo de comentarios de comentarios sí porque si ya hable una hora es mucho muy bien no es mucho pero estamos muy contentas de escucharte pero bueno son la justamente las dos son las doce entonces si quieren doce y cuarto nos vemos aquí doce y cuarto bueno no sé cómo ves Lourdes que estás allá en la pantalla doce y cuarto muy bien entonces acá nos encontramos creo que querías comentar agregar algo que había quedado pendiente bueno es que de repente se me va el avión pero yo había dicho que había hecho unos recursos didácticos en línea que hice sobre diferentes grupos de mujeres o colectivos que nacen en los 70's en Estados Unidos en Francia en Londres o sea en Inglaterra y en otros países ahorita no me acuerdo pero el fenómeno de mujeres que se juntan para hacer cine no es exclusivo de México ha sido algo muy este muy muy común en varios países y se pueden acceder a estos materiales si te mando los links si sería buenísimo si porque estuve haciendo un poquito de búsqueda de eso y me parece que es importante porque entonces ubica que esto nace aquí pero bueno en Colombia está el colectivo Cine Mujer que ellos filmaron los encuentros internacionales ¿y ustedes las conocían? ¿no las conocían? no no las conocían o sea yo cuando hice Vizos en la Cocina no había visto la película de Chantal Ackerman para nada la de Jeanne Dillman la vi después y este y no no conocía yo creo que las conocí en Perú a mí se me hace que en el encuentro internacional de Perú al que fui estaban grabando filmando entonces después me enteré de lo que hacían bueno en uno de los recursos hay varias cineastas entonces tú puedes seguir lo que lo que han hecho y han hecho películas individuales también y todo eso ok pues Lourdes ¿quieres moderar esta segunda parte? claro que sí claro que sí Ana bueno entre las dos si quieres porque ahí quien quiera participar no las veo nada más las veo a ustedes pero yo estoy pendiente de quien aparece en pantalla y bueno pues muy muy agradecida Beatriz de haberte logrado tener finalmente aquí eras una pieza clave también para ser aquí escuchada más allá de estas coyunturas y yo diría a veces oportunismos este a los que apelabas diciendo que a buena hora aparecen los materiales que pues obviamente tienes toda la razón pero celebro que estén apareciendo pues ya te han dicho las colegas porque aquí Ana y Lilia hicieron la gran ardua tarea de conseguir que te podamos escuchar pero bueno lo que estamos haciendo aquí es otra cosa sus historias de vida para nosotras son muy importantes para que podamos entender procesos sociales e históricos que venimos estudiando más allá de las propias vidas pero que para entenderlos pues las vidas son coyunturales y importantísimas yo diría medulares y bueno hoy es particularmente grato tenerlas aquí a ambas en el aula Trinidad y a ti pero también a Gabriela en línea porque es la primera vez que tenemos a tres presentes si no me equivoco en la sesión también es una pena que bueno en la sesión pasada había personas que ya no pudieron estar aquí por ser viernes no estamos acostumbradas yo a mí misma se me olvidó ayer que hoy estaba el seminario me acordé en la noche porque no tengo la costumbre de que el viernes lo tengamos pero bueno con todo y todo aquí estamos y finalmente también quedará quedará la grabación si la autorizas yo tengo varias preguntas y comentarios pero empiezo a este a dar la palabra a quien la pida preguntas comentarios colegas adelanto que Gaby Gabriel adelante hola ¿me escuchan? sí muy bien bueno voy a parar el video porque parece que siempre mi conexión es de donde vivo de tercer mundo este bueno en primer lugar pues qué gusto qué felicidad verlas a las dos sinceramente este estoy muy muy emocionada porque porque están las dos ahí y este tengo un montón de preguntas pero quisiera como empezar por cosas que creo que son más importantes lo otro es más de de chacota y demás pero pero no por ello para mí menos interesante bueno uno este como decía Lourdes qué qué bueno que aparecen las que han aparecido las películas del colectivo y yo quisiera en ese sentido hacer dos preguntas uno eh por qué aparecen ahora justo en el SICUNAM o sea alguien de la universidad lo sabía contrataron a un detective privado que estuvo investigando arduamente porque el SICUNAM es muy importante o digamos para para tener una eh opinión eh tuya de por qué porque yo 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 tengo una sensación muy particular pero pero bueno quisiera oír tu opinión por ese lado y por otro lado eh me gustaría saber si se pueden conseguir esas películas para exhibirlas les cuento rápidamente yo vivo en el Istmo de Tehuantepec actualmente hay un grupo de de jóvenes feministas y me parece de verdad súper importante que vean muchos de los materiales que ustedes hicieron para que vean para que vean parte de esta historia pues no entonces uno si tienes una idea Beatriz de por qué razón aparecieron y por qué es que aparecieron ahora las películas y si se pueden exhibir en especial aquí en Istopec mira yo no sé muy bien yo sé que hay una persona que es Karina Karina Solórzana no no Karina fue la curadora de toda esta cuestión para el FICUNAM y yo creo que ella logró conseguir que las películas aparecieran pero hay un antecedente hay una persona en Chile que entró en contacto con la filmoteca Raúl que organiza el festival de Valdivia al cual nos invitó a todas con boletos de estancia todo eso yo no fui porque realmente tenía un poco de susto de viajar después de esa pandemia donde he estado tan sin movimentarme de ir a Chile luego bueno de Santiago a Valdivia era poco tiempo pero hasta Chile y de estar ahí sentada en un avión y entonces no 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 me tocó en un buen momento el viaje y no fui pero yo sé que él hizo todo un acuerdo con Manuel del Cuec ahora ya no va a ser el director ya es Ángeles ¿no? sí y el asunto es que entonces contactaron Filmoteco se hicieron todo un asunto muy institucional y él pagó o sea Chile pagó la digitalización de las películas entonces eso fue muy interesante ahora bueno y después de eso las películas se fueron bueno sin Bordando en la Frontera y sin Vida de Ángel y sin Es Primera Vez porque es Primera Vez está la copia pero en muy malas condiciones entonces como se dice la filmoteca guardó las películas pero no muy bien que digamos entonces nos invitaron a Lisboa bueno a pasar las películas en Lisboa en Istambul en Londres digo ya no fue en Londres fue en bueno en Inglaterra en algún lado que no me acuerdo o sea han estado circulando porque se volvieron visibles ¿no? porque aparte es como yo digo ese homenaje un poco después de 40 años ¿no? hay algunas después de 50 años entonces y bueno esas películas se vieron mucho en su tiempo pero ya después de que Zafra desapareció como distribuidora pues ya no y este yo no sé si se pueden exhibir porque este tengo una copia que o sea las chavas que se fueron a Lupita Mari Carmen de Lara y Rosa Marta y Sonia Fritz también fue vino desde Puerto Rico bueno se fue desde Puerto Rico a Chile llevaron discos duros externos y entonces les dieron copia entonces bueno aquí hemos hecho algunos envíos de allá para acá pero lo que hay que hacer es que hay que ver quién tiene todas las películas y ponerse de acuerdo contigo para mandar una copia ¿no? mandar una copia de MP4 o una cosa más o menos sencilla pero que tú puedas puedas ver este yo no tengo ahorita ni Vida de Ángel ni Borda de la Frontera porque no sé no me he puesto de acuerdo con con la cosa del disco duro o del WeTransfer o ese tipo de cosas pero yo creo que si Lupita sería bueno que contactaras a Lupita y y claro que que yo creo que estaríamos muy felices que tú puedas exhibirlas allá y cualquier otro apoyo que necesites para el grupo ¿no? ¿están los dos o solo tú? ¿no? está silenciada Gabriela no te estamos escuchando no está el micrófono bueno no importa luego luego ahí 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 ¿ahí ya me escuchan? ya ok es que de verdad me va mal yo yo como decía Beatriz soy de esas mujeres que este lavan y tienen las manos todas duras entonces me cuesta quiero poner el micrófono y le pico más duro y entonces silencia y bueno ya sabrán bueno este no estamos César y yo acá en el Istmo este y bueno pues agradezco me pondré en contacto con Lupita para ver si ella puede hacerlo y si existe posibilidad de que vengan en una temporada que no haga tanto calor en el Istmo pues serán bienvenidas invitadas y este apapachadas por nosotros por mí particularmente iremos muy gustosas gracias granísimo muy bien ¿quién más pidió la palabra? Lourdes estamos me decía Lili y estamos con una duda que nos parece importante que nos cuente Beatriz para saber ¿tú naciste en Río? Sí sí yo nací en Río ¿y creciste ahí? crecí ahí me tocó el 68 fui presa un poquito este era de los representantes de los estudiantes estudié en la escuela de diseño industrial que era una escuela nueva que tampoco daba diploma ahora sí y salí y me fui a Francia y ahí estuve un rato y después en Inglaterra también estuve un rato y luego no quería ir a Brasil o sea de plano yo regresé a Brasil 10 años después de que salí cuando ya había una amnistía y todo y entonces me quedé aquí en México ¿en qué año naciste? 49 todavía me acuerdo 49 ¿y en qué año llegas a México? perdón en el 72 mi hija muy pronto en realidad ¿no? no estuviste tanto tiempo en Europa mi hija nació en Inglaterra en el 71 noviembre y yo llegué en febrero porque tenía amigos aquí que estaban haciendo tenían una beca en el Colmex y bueno en fin me vine para acá luego me tocó la época de que llegaron los chilenos luego llegaron los brasileños los brasileños que nadie los quería en ningún lado y los argentinos ¿no? o sea me tocó todo ese esa esa gran capacidad de México de de aceptar los exilios perdón aprovechando que la pregunta la estaba yo haciendo por ahí en corto porque necesitaba la información sobre todo más cuando saliste con esto de que nos encanta platicar y más si somos de la costa y yo dije ay ¿de dónde será exactamente de Brasil? me quedé con el con el gusanito e intuía que de río ¿no? entonces escuchándote por varios motivos también por esta preferencia bueno dos cosas con el motivo de tu origen brasilero y de haber crecido ahí que tiene que ver una si nos puedes ampliar un poco más esto que estabas diciendo ahora de bueno de la coyuntura por la que sales pero también cómo vives todo esto a la distancia y una vez llegas a México qué ecos llegas a tener si los llegas a tener de lo que estaba pasando en Brasil también en materia de documental porque también ahí hay una corriente bien fuerte ¿no? después del 68 en producción documental entonces aunque ya no estabas ahí y aunque no querías ir y no regresaste en una década si tuviste alguna interacción alguna mantuviste alguna relación con Brasil o definitivamente hasta que regresaste diez años después retomaste digo no era el mundo del internet ¿verdad? entonces no era tan sencillo eso por un lado si nos puedes ampliar un poco más y luego por el otro me da mucha curiosidad de toda esta vertiente tuya tan interesante de la de la parte del climaterio de la menopausa etcétera ineludible que yo no pensara en alguien como Clarice Peixoto justo en Río entonces me da mucha curiosidad saber si conoces a Clarice Peixoto y a todo el equipo que trabaja en Imagens Narrativas en Río porque aunque bueno no es una cosa tan reciente tienen más de veinte años yo creo que casi treinta trabajando en esta línea entonces hay preocupaciones muy similares hay producción documental detrás y me da curiosidad nada más saber si ha habido algún diálogo en particular con este grupo no Lourdes no tengo más preguntas de los documentales que bueno que me hables de ellas voy a buscar información sobre Clarice que no es Lispector pero es Peixoto no Peixoto y voy a buscar mira yo creo que la relación este con el cine no tanto pero con los brasileños sí y este con el cine fue más en Inglaterra ¿no? porque inclusive llegó Glauber Rocha estuvimos en contacto con él llegó un cineasta que estaba en Nueva York que se llama Jorge Mautner que inclusive nos filmó como si fuéramos de la Women's Live todas yo también salí ahí de extra y este y él hizo una película más bien con con Caetano Veloso y Gilberto Gil yo encontré en Havana con Cosme Alves Nieto que era el director de la me encontré el director de la Cinemateca de Río y una vez que fui creo que fue esa vez después de 10 años no sé o si fue otra vez llevé vistos en la cocina y entonces intentamos pasarla en el Museo de Arte Moderno donde había cursos de cine y muchas cuestiones y moviolas y no se pudo no sé cómo nos fuimos a casa de un crítico de cine con el cual yo había estudiado y entonces ahí vimos y creo que les dejé una copia entonces mi contacto fue así más como a través de Cosme pero como un contacto así como de que llegó Tizuka a Maralio fui por ella ella iba a recibir un premio en Cuba y se quedó en mi casa o sea un poco un poco más así un contacto como tipo amigos que se se reencuentran y se ven y este yo he seguido el cine brasileño lo máximo que he podido allá aquí este y daba un curso de cine latinoamericano en el CEPE también entonces pasaba muchas películas brasileñas yo creo que mi referencia más que bueno de todo lo que había visto del cine brasileño si estaba todo en mi cabeza ¿no? pero también las películas de Inglaterra de de Newsreel así de documental y también de Estados Unidos era mi referencia y este y es una lástima porque realmente es un cine tan vital y tan increíble y y fíjate que hay una cosa ¿no? yo siento que hay una diferencia bueno a lo mejor ustedes se van a ofender pero yo siento que hay una enorme diferencia entre aún con dictadura y todo entre Brasil y México en relación a una serie de cuestiones de diversidad de por ejemplo las telenovelas brasileñas muy antiguas en las telenovelas la amante se hace amiga de la mujer de la esposa o sea hay una una cuestión entre las mujeres de que ellas se acaban uniendo y este bueno es un país que tiene la mayor tasa de asesinatos de trans pero también es el país que tiene mayor cantidad de trans entonces hay las dos cosas la gran cantidad y la y la gran violencia ¿no? porque es cierto que por ejemplo no sé puede haber una tesis de que el feminicidio aquí o en Juárez es como un castigo a que las mujeres por ejemplo en Juárez eso se ha dicho mucho de que el hecho de que las mujeres sean la fuerza de trabajo principal en la maquila también genera genera una especie de violencia muy particular ¿no? ¿por qué? porque se salen de su casa porque están trabajando y este y bueno es algo también que veíamos que platicábamos que nosotros nos subíamos a una combi y nos íbamos al Istimo a pasar una película porque éramos además este cácaras nos invitaban que querían ver las películas íbamos con un proyector o había un proyector allá pero íbamos con la película pasarla y discutir con la gente teníamos esa idea muy militante ¿no? de exhibir las películas al máximo y de repente estábamos a las 3 de la mañana en un café donde solo había camioneros o no sé qué y éramos las únicas tres mujeres y nos mirábamos y decíamos ah mira aquí estamos ¿no? así como nos fuimos a Tabasco a filmar y hoy en día o decía Sonia con lo de Yalalag que se treparon en una combi nueve horas para llegar a la montaña de Oaxaca a filmar y iban con un equipo costoso y nadie tenía miedo y ahorita yo voy por mi nieta de 13 años que mide un metro sesenta y siete y es cinta café de karate pero yo voy por ella porque evidentemente tenemos miedo de ella podría ir caminando desde su escuela al trabajo de su mamá pero tenemos miedo de que la puedan raptar porque además en el teléfono todos los días ves eso ¿no? localizada con vida o eso mejor de los casos no sé si te contesté o ya me fui por otro otro lado pero muchas gracias muchas gracias Beatriz de hecho también un poco la inquietud pero ya no planteo más preguntas en ánimo de ceder la palabra a otras preguntas pero esta coyuntura en tu vida ¿no? de salir por la dictadura salir al exilio ¿no? estar unos años en Europa y luego llegar a México y vivir como otros procesos que también está viviendo a su vez México no sé yo percibo en tu escuchándote hoy más que de ver los documentales pues una una formación que no una una formación militante que no necesariamente estaba en la agenda tan temprana ¿no? entonces yo me quedo un poco con con la intriga de de dónde más viene claramente viene de las vivencias en Brasil seguramente también de lo que viviste en Europa esos pocos años pero también de cómo seguramente fuiste amalgamando todo lo que después vivirías en México ¿no? me da mucha curiosidad profundizar por ahí desde luego el espacio seguro no es este porque rebasa ¿no? cuando se haga tu historia de vida espero muy pronto este pues esto yo creo que da para profundizar mucho y más bien con miras al espacio de la sesión de hoy yo tengo inquietudes sobre los documentales pero como seguramente las compañeras también prefiero que siga alguien más adelante quien pida la palabra ahí en aula en salón alguien si no planteo la pregunta de una vez yo tengo una también alguna adelante que igual nos surgen desde que te escuchamos en y que tienen que ver con esta relación con el feminismo ¿no? ¿tú cómo lo viste? o sea un poco escuchamos desde la perspectiva de Rosa Marta ¿no? ¿tú cómo te acercaste al feminismo? ¿qué significaba o cómo recuerdas todo esto que era el feminismo en esos años y qué significó para ustedes y qué significó asumirse como como feministas en ese momento ¿no? pues yo venía de una militancia muy maoísta que decía que el obrero no traiciona a la mujer que el arte era después de la revolución o sea toda una cuestión bastante y bueno y llegando a Francia descubrí el trotskismo y que había fiestas donde había guarderías fiestas trotskistas y yo ¿cómo una fiesta trotskista? así que hay invitación ¿y qué guardería para niños? porque nosotros en Brasil hacíamos mítines relámpago ¿no? donde llegábamos y veníamos en zonas obreras pasábamos panfletos y o sea todo todo era tan peligroso nos vivíamos quitando libros porque eran peligrosos cambiando de casa bueno una cosa así muy fuerte y entonces llegar a Francia y encontrar en una librería todas las corrientes de Latinoamérica en panfletos de todo tipo pues era muy impresionante y yo pensaba bueno que el feminismo era una cosa pequeña burguesa y que no me llamaba o sea claro que había leído Simone de Beauvoir y todo eso pero tenía una cierta prevención o prejuicio o distancia no 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 me no me hacía mucha gracia entonces pero llegando aquí cuando empezamos con eso en el CUEC y empezamos a ver los temas principales que además siguen siendo vigentes el trabajo doméstico el aborto que además vemos en Estados Unidos un retroceso enorme ¿no? y que aquí en México bueno hay el ILE en México y no hay problema pero este Maricarme filmó algo muy interesante que se llaman expedientes las mujeres presas en Guanajuato que les toca 20 años de cárcel por haberse hecho un aborto o sufrido un aborto espontáneo o sea a veces no hay manera de distinguir eso ¿no? y este y la violación que ahora ya no es solo violación es feminicidio ¿no? o sea es asesinato también entonces infelizmente los temas siguen estando en la pauta y empeorando ¿no? yo creo hasta cierto punto en Estados Unidos sí hay un señor que anda en avión y va o no sé cómo en avioneta y va haciendo abortos en diferentes lugares del país entonces yo creo que me volví muy 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 feminista sin evidentemente dejar de tener una perspectiva de lucha de clases y sin dejar de este de creer un poco en una especie de militancia yo trabajé también un poco con Paco Taibo no tanto en la cooperativa eso no me tocó pero sí en una cosa que se llamaba información obrera donde hacíamos un trabajo ya no tanto con las fábricas porque no había sindicatos ya con los cuales trabajar pero bueno con costureras con Pascual con un montón de cuestiones y evidentemente aprovechaba mis dotes de diseñadora gráfica para hacer los los periódicos que ya murió alguien aquí nosotros hacíamos un periódico y ya lo imprimíamos en 24 horas entonces bueno sí inclusive di clases a sindicatos costureros para diseñar y todo eso y también a Pascual a los de Pascual este el feminismo cuando yo llegué a México yo decía yo no puedo ser feminista porque todas esas mujeres son las mujeres de clase media alta o sea porque así era no eran mujeres que yo iba a sus casas y eran unas casas con jardín increíbles no voy a decir nombres pero si eran mujeres y yo decía no pues eso es para las mujeres ricas porque yo llego aquí y tengo que trabajar y tengo una hija o sea había una especie de connotación de clase muy fuerte de un feminismo bien burgués o bien pequeño burgués que no quiere decir que no fuera interesante no hicieran cosas así pero pero yo sí sentía una diferencia muy grande y poco a poco bueno pues he ido a manifestaciones de las putas y de de todas las manifestaciones posibles y sí este creo que me volví una militante feminista pero a través del cine con esa cosa de pasar nos tocó una vez ir a Chapingo a Chapingo a pasar una película y que claro una enorme cantidad de chavos uno se quedaba así y ellos mamacita no sé qué pero sí fue una discusión muy interesante y fue muy muy buena y yo creo que con que después con el trabajo también de la ONG eso se volvió un trabajo también muy militante porque sí conseguíamos convenios de de coproducción de coinversión pero no quiere decir que no pusiéramos toda la la galleta en hacer ese tipo de cosas yo creo que que hemos trabajado no sé una vez empecé hacer una cuenta porque cada año a veces hacíamos dos proyectos y cada proyecto era con 200 mujeres entonces y tú multiplicas esas 400 por 10 años o sea hemos trabajado con una cantidad enorme de personas enorme enorme con mucha y con mucha con esa gran humildad ¿no? de querer trabajar con personas que son de otra clase social y con la cual nosotros podemos tener mucho en común que el feminismo nos da eso tenemos mucho en común yo puedo tener mucho en común con la mujer de vicios en la cocina y puedo tener mucho en común con las colonas bueno en fin tenemos una experiencia bastante similar y cercana en muchos aspectos un poquito sobre eso Rosa Marta hablaba de que conoció a Marta Acevedo ¿tú también la conociste? yo conocí a Marta Acevedo a Isabel Bericá a Elena Ruti de un curso de cine de mujeres en el no un curso de una clase en el Colmex entonces conocí a Elena ¿no? sí Elena Ruti este no me acuerdo que otras mujeres o sea la relación más cercana era con Lucero González con bueno las de la Roberta Eli Bart esas son como de otra generación pero digamos las pioneras Marta sí claro sí la conocimos y tuvimos un dato justo platicando con otra estudiante del CUEC José Vina Morales que estuvo mucho antes nos dijo que estuvo en el CUEC Marta Acevedo ¿es correcto ese dato o no es correcto? no sabría decirte no me acuerdo si ha estado yo lo que sé es que Marta y Rosa Marta se fueron a Japón y entonces allá aprendieron a hacer video video educativo video en general perdón Ana sigo con preguntas en el chat bueno tiene más preguntas Gabriela si me permites primero leerla de ahí está Márgara enseguido queremos saludar a Márgara y agradecer su enorme trabajo Márgara déjate ver si puedes si me permites Gabriela leer la pregunta de Yerit y luego continuas tú hola Márgara qué gusto dice Yerit hola perdón pero mi internet está afirmando pues justo está diciendo aquí lo mismo Yerit dice que está cayendo una tormenta y hay mucho ruido quisiera preguntarle a Beatriz cómo ha convivido su trabajo audiovisual con su vida cotidiana consideras que el documental ha transformado o cambiado tu perspectiva de la vida bueno creo que lo estabas diciendo bastante ahorita sobre todo sobre todo por el contacto con las diferentes mujeres justo lo que estabas diciendo ahorita a las que te acercaste por tus producciones existe registros de las ocasiones en las que proyectaban lo que habían filmado ¿cómo fue ese intercambio? de HD grabábamos todo todo absolutamente todo pero no fijas sino alguien se acercaba y grababa entonces tenemos registro de horas y horas y horas con cada grupo o sea porque esos eran elementos de prueba para Indesol y todo eso que era bastante específico o en querer checar que cada peso y cada cosa fuera hasta casi como policiaco o sea teníamos que tener elementos de prueba de todo entonces grabábamos y era muy bonito eso porque lo puedes ver después y recordar y ver cosas que habían sucedido entonces grabamos eso Maru una época compró pedió una cámara con MiniDV entonces hizo muchos videos utilizando la cámara con tabuada y con a veces no sé si con Gabriela también pero hizo muchas grabaciones con esa cámara yo también la he usado para otras cosas pero de MiniDV porque hacíamos videos hacíamos videos a veces como elementos disparadores de poder discutir por ejemplo discutir con con chavos sobre bullying entonces bueno había un video que disparaba la capacidad de poder hablar sobre el video y sobre lo que vivían este yo hice uno sobre varios temas de salud y bueno hicimos uno ese que fue interesante que yo actué hice el guión que fue para diálogos sin confianza o diálogos a fondo no sé tú dijiste porque Maru dirige diálogos sin confianza entonces digo bueno el video entonces diálogos a fondo pero lo hicimos y era un trabajo grande un video bastante completo sobre menopausia porque nosotros estábamos en esa época viviendo la menopausia entonces queríamos saber más y aparte porque es un tema muy satanizado muy invisibilizado muy terrible y eso fue muy lindo con las mujeres porque ellas decían entonces no estoy loca y aparte decíamos veían que las demás también estaban viviendo eso ¿no? entonces hicimos un grupo de autoayuda con mujeres en un centro de salud y cuando nosotros acabamos el proyecto las cambiaron del lugar donde se reunían y las pusieron junto en la cocina o no sé dónde o sea el grupo no lo mantuvieron o sea no lo mantuvieron en el sentido de que también hacer un grupo de autoayuda es muy complicado o sea algo que puede tardar años o sea no es así de dar un curso y explicarles cómo se puede funcionar en un grupo de ayuda mutua pero bueno en principio sí lo mantuvieron un poco después de que acabamos el proyecto y tienen antes de que se me olvide guardan estos registros que hacían ya con públicos de proyecciones que preguntan pues fíjate que ellos nos pedían que los subiéramos a YouTube y entonces nosotros poníamos en los informes poníamos las ligas de YouTube entonces están todos en YouTube pero son millones ¿no? porque son trabajamos con cinco grupos en un proyecto y en el otro año porque cambiábamos de delegación entonces yo trabajé en muchas Tlalpan, Coyoacán Estacalco no trabajé en Estapalapa pero sí trabajé en lugares bastante complicados y difíciles de llegar y todo eso ¿y los subieron a dónde de YouTube? ¿como en qué canal? ¿te acuerdas? digo para rastrearlo si no después no, mejor les mando la liga y ustedes pueden pueden ver busco las ligas y y bueno yo quisiera aprovechar que está Márgara para decir que qué padre el trabajo que hace sobre las mujeres y el cine Márgara supongo que estás escuchando si quieres comentar si no llegué muy tarde pero qué gusto escucharte Beatriz por fin así como más detenidamente creo que ahora como justamente dice Lourdes se nos abren como líneas para seguirte entrevistando ojalá podamos porque además nos interesa mucho esa es justo esa crítica que acabas de elaborar cómo se veía el feminismo en los años setentas frente a un movimiento obrero y popular tan organizado y tan fuerte como fue el mexicano de esos años entonces esa es una referencia que hemos encontrado en ti en todas las las que estaban en ese momento estudiando cine que por cierto yo llegué tarde entonces yo te quería preguntar tú hiciste una primera carrera antes que la de cine sí fue una carrera el otro día estaba practicando una amiga brasileña que fue una carrera muy interesante porque era una escuela nueva y entonces nosotros este bueno yo me fui a comunicación visual era una escuela de diseño industrial y nosotros hicimos una revolución en la escuela acabamos con los años y nos pusimos a estudiar una serie de cuestiones de mercado hicimos una exposición en el museo de arte moderno sobre sobre justamente el diseño o sea los 90% que no consume nada el 10% que consume el banquete del consumo con 20 mil este licuadoras y teníamos un maestro maravilloso que venía volando desde San Paulo en avión para darnos clase que fue Decio Piñatari es un poeta concreto pero de concretismo pero él este hizo unos unas frases que tenían que ver como lemas o como consignas que era bala mata fome o sea las balas matan hambre y luto luta luto es duelo en portugués pero se parece mucho a la palabra luta que es lucha entonces él hizo unas consignas para las pintas o algo así y nos daba clases de semiología entonces era muy interesante y la directora de la escuela en un momento dado fue directora del museo de arte moderno entonces pues sacaba el líder máximo de de los estudiantes digamos de todo el país en su coche que estaba ahí en la en la escuela y decíamos oye necesitamos sacar a alguien de aquí sí ok entonces pum lo metíamos en el volkswagen y íbamos con él y ese gran líder que ya murió y que vino a dar a México y luego no me acuerdo a dónde se fue lo sacaba en su volkswagen la directora o sea nos ayudaba en frente bueno ahí se editaron muchas películas del cine brasileño porque había una moviola y entonces en esa escuela de diseño se editaron muchas películas y en frente estaban las prostitutas entonces cuando había redadas de policía las prostitutas se entraban en la escuela y se refugiaban en la escuela que el portero las dejaba entrar hacía muy políticamente correcto las dejaba entrar a la escuela para huir entonces fue una escuela bastante interesante que participó mucho en el movimiento estudiantil y y que era como de vanguardia en ese momento muchas gracias Beatriz y si puedo puedo seguir preguntando Lourdes un poquito y claro Gabriela tenía preguntas se quieren alternar te parece le damos ahorita chance a Gabriela no tiene bueno adelante Márgara gracias gracias cuando sales de Brasil precisamente Beatriz en el final del 69 creo si si y te vienes decías que te fuiste a Europa un tiempo no si si en Francia yo estuve haciendo grabado en metal en un atelier de un gran grabador inglés y que que trabajaba con rodillos de offsets con el color entonces fue muy bueno se llamaba atelier 17 y él ya era muy viejito pero ahorita se me olvidó su nombre y entonces estuve haciendo grabado allá y este y después me fui a Inglaterra y después me vine para fantástico si bueno pues nada más para para concluir lo que nosotras hemos visto de esta generación tuya este y quizá la no sé qué tanto María Novaro ya estaba en el estudiando en el CUEC cuando tú te integras a la colectiva o no que recuerdas de no no María mira lo que pasa es que hubo las las vicios cosas de mujeres y rompiendo el silencio después de eso Rosamart se va a ir a Nicaragua en ese momento entra María María había estudiado cine de Super 8 en Casa del Lago y ella entra para y justamente aporta toda una investigación sociológica que había hecho sobre trabajo doméstico no solo eso ella aporta el contacto con organizaciones sociales ¿no? de mujeres en el ajusco de mujeres colonas mujeres que habían tomado tierras y que vivían toda la lucha por el agua y todo eso en el ajusco y en la Martín Carrera nos fuimos a tener reuniones en dos uniones de colonos para poder grabar ahí en la Martín Carrera donde las mujeres se organizaban contra los desalojos y me acuerdo que nos decían pero es que la película tiene que decir que nosotros ya era una consigna enorme y entonces yo le dije ok firmamos una pinta una pinta con esa consigna pero en fin pudimos trabajar en las dos colonias y María participó en el guión mucho pero ya entró justamente en su trabajo en el CUEC con un grupo de mujeres que se llamaban las nifas del celuloide y entonces porque así le decían de chiste los demás y entonces ellas dijeron bueno ok nos llamamos así y empezó filmando una isla rodeada de agua por todos lados o no sé si es por todos lados una isla rodeada de agua que me encanta esa película y siguió siguió trabajando este y ya bueno trabajó en la primera vez también estuvo claro y bueno no sé qué más decirte nada pues eso como estas generaciones se van entretejiendo y justamente María venía de estudiar sociología también y directoras como Marisa Sistach o Busy Cortés también habían hecho una carrera previa ¿no? en antropología ambas entonces es interesante esto ¿no? como como sintieron en un momento muy politizado la necesidad también de recurrir al cine para 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 su creación para sus mensajes ¿no? para hacer obra eso es algo que creo que esa generación comparte y esta distancia del feminismo pero al mismo tiempo pues haciendo haciendo feminismo porque eso era también lo que ustedes hacían en sus obras Margarita en el CUEC había una especie de consigna no sé si era explícita o implícita de aceptar alumnos que tenían una carrera previa ¿tú qué estudiaste antes? psicología y lección o sea Trinidad no terminé ninguna de las dos bueno pero venías con una base de otra carrera ¿no? psicología y filosofía pero en general ellos daban preferencia a personas que ya tuvieron otra carrera anterior así era ahora no sé pero así era y eso era muy constante ¿no? de que el CIN era la segunda carrera de los estudiantes sí muchas gracias Beatriz qué bueno que estás aquí con nosotras Gabriela gracias Márgara a ver Gabrielita a ver voy a ver si se logra que me vean y me escuchen ahí me escuchan bien sí bueno a ver algunas observaciones María Novaro estuvo en el CUEC entró al CUEC en 1980 ajá o sea María ya no compartió el espacio académico ni con Beatriz ni con Trinidad ¿no? María es una generación arriba de la mía efectivamente ellas tenían un colectivo de las ninfas ¿no? las ninfas del celuloide después fueron nada más las ninfas este en donde estaban María María Cristina Camus esta colombiana Silvia exacto Silvia ay se me olvida el apellido de Silvia y una puertorriqueña muy guapa este no se acuerdan de esta puertorriqueña amiguísima de Chiván Gisela Iranzo Gisela Iranzo entonces ellas formaban el colectivo de las ninfas efectivamente y la película de María se llama Una isla rodeada de agua nada más ¿no? entonces bueno eso si si quieren después podemos ver yo tengo una lista de todos los estudiantes inscritos del CUEC hasta cierto año hasta el 2000 2000 y cacho en donde podríamos ver si Marta Colmenares efectivamente estuvo inscrita en el CUEC si les interesa yo puedo dar ese dato en otra cosa que quería decir creo que efectivamente había una situación yo lo viví a pesar de que soy varios años más joven algunos años más joven que ustedes yo también viví la cuestión del feminismo no para mí no era como tan tan importante sabía conocía digamos algunas cosas pero era como más importante la militancia política ¿no? efectivamente y conozco a varias mujeres que ellas definitivamente no se definían como como feministas pero sí se definían como comunistas o socialistas o maoístas etcétera etcétera ¿no? este bueno y ya pasando me da un poco de pena pero como voy a entrar como a la chacota quisiera preguntar si ustedes dos estuvieron en el CUEC en Adolfo Prieto o en California primero segundo el CUEC daba una cosa que era esto a ver si se puede ver una constancia una constancia ese era el documento que te daba el CUEC cuando tú salías creo que ahora puedes tener el nivel de licenciatura que da la CEP no la da la UNAM porque nosotras ya somos de generaciones muy viejas del CUEC la CEP te da un título de licenciatura y lo puedes obtener demostrando nada más que tiene suficiencia experiencia en el cine parece que es un trámite un poco complicado es burocrático pero que si tú demuestras eso que lo puedes demostrar obviamente y pagas una cantidad te dan tu título de licenciatura este en no sé en qué se dé no así como cineasta como ve tú a saber que pero bueno te dan un título de reconocimiento luego la otra cosa que quería decir esta historia de que el chile quemado es una bomba química es absolutamente cierta yo la oí cuando fui yo estuve yendo de joven a muchas colonias del norte del país que habían sido tomadas y las mujeres tenían una gran lucha ya saben por agua por luces etcétera 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 y usaban esa misma técnica de que se prendían cohetes para avisar que estaba la policía y de usar chiles quemados descubrí antes de haber ido a esas colonias que esta es una técnica que el mismísimo indio Jerónimo narra en que padre si ustedes leen ese texto hay una parte donde él habla de los mexicanos y como cuando ellos entraban al digamos a México los mexicanos les echaban chiles quemados a las cuevas donde estaban hay una partecita muy interesante de eso no entonces este bueno eso es puro chacoteo ya saben porque pues como las veo las dos me siento como si estuviera en el cuec y hay una brasileña que le gusta batir papo pues yo me sigo ¿no? entonces este nada más es lo último preguntarte Beatriz si a ti te dio clases de cine documental Pepe Rovirosa y ya me callo no no yo creo no me acuerdo yo creo que Pepe le dio clase a la generación de Mari Carmen y Maro pero yo creo que yo no tuve clases de documental con él no me acuerdo pero yo creo que no era director yo creo que no hacía tanto ahora yo me acuerdo mucho de aquí del cuec de acá porque el papá de mi hija trabajaba ahí dando editando dando clases pero yo creo que mis clases ya fueron en Adolfo Prieto no me acuerdo bien pues gracias es que me pregunto lo de Pepe porque en las clases de cine documental de Pepe él hacía siempre un gran énfasis en algo que tú dijiste que es la posición del realizador ante el hecho es decir el cine documental siempre tiene una mirada muy especial ¿no? un punto del realizador de la realizadora pues no es una cosa neutra no es una cosa rosa es una cosa desde una perspectiva muy particular por eso te preguntaba de Pepe por eso hay también no es que por eso hay también un término acuñado de docuficción ¿no? o sea cualquier documental tiene esa parte de dónde pongo la cámara a quién encuadro a quién dejo fuera de cuadro si escucho a alguien fuera de cuadro en fin todo lo que sucede está bueno y la mirada ¿no? sobre todo la mirada curiosamente en la en la película de vicios de la cocina la mujer que filmé no mira la cámara o sea nadie le dijo oye no mires la cámara pero ella no mira la cámara ¿no? o sea ahí hay una cosa de de que ella yo creo asumió que estaba aunque estuviera haciendo su su quehacer diario y su trabajo doméstico diario estaba de algún modo actuando ¿no? estaba frente a una cámara entonces ella no mira o sea no hay un momento así hay un momento con los niños los niños en la comida están mirando a la cámara ellos miran así directamente pero ella no justo esta era una de las partes sobre la que te quería preguntar aprovechando que llegas a este punto de la mano de la pregunta de Gabriela a propósito del punto de vista ¿no? y de dónde está parada quien realiza yo te quería preguntar de los dos trabajos que vimos bueno vicios es tuyo apareces como tal ¿no? no es el colectivo es tu trabajo y esta es una de las diferencias podemos enumerar varias por supuesto pero también me gustaría reflexión a la distancia de qué continuidad ves entre un trabajo y otro que no tiene tantos años ¿no? entre tres años entre uno y otro apenas pero uno con esta hechura muy personal o sea es Beatriz mirando este tema colocando los contenidos sobre este tema y como ustedes mismas desglosan en el texto que leímos pues el tema del lenguaje como es manejado el lenguaje como es manejada ampliar un poquito más sobre qué tanto qué aspectos fueron más bien conscientes de esta selección narrativa por supuesto puedo imaginar la mayoría pero qué otros como el que está señalando de dónde se coloca la mirada de quién finalmente está actuando pues fueron libres y salieron como salieron por las condiciones que hayan sido frente frente al trabajo posterior de 81 de primera vez que por supuesto es un trabajo muy diferente no solo realizado de manera muy diferente en colectivo que también sería fantástico si nos puedes ampliar un poco sobre cómo ves esto del punto de vista y de dónde está parada quien realiza cuando se trata de un colectivo porque entonces bueno cómo se discute todo eso cómo converge o no converge ese punto de vista que se va a ilvanar detrás y de qué manera se dialoga y se llega a acuerdos para que ese punto de vista emerja de la manera más colectiva posible pues todo eso me queda como en el aire lourdes yo creo que hay una confusión de base es primera vez la realización es colectivo no la dirigí yo eso aparece en el en el catálogo del figunam pero es una equivocación es una película que dice eso dije que es colectivo ese trabajo frente a los vicios que es tuyo bueno a ver yo creo que es primera vez eso es un bomberazo es una película que nosotros subimos y quisimos hacer y que nos enfrentamos por primera vez a que fuera el equipo todo de mujeres entonces yo hice la cámara este creo que Sonia me ayudaba con los magazines no sé si era una eclair no me acuerdo ya todavía no estaba mala de la espalda podía cargarla y es una película que yo considero que no hubo una dirección entonces cuando nosotros decimos realización colectivo es para no decir realización o dirección nula porque nadie dirigió o sea nosotros firmamos como si fuera realmente un bomberazo María nos decía hay una mesa muy padre allá vamos a ver entonces íbamos o si no nos movíamos nosotras a otro lado que nos pareciera interesante y claro que después una vez con ese material bueno la edición también fue colectiva yo también me acuerdo que estuve creo que Sonia Fritz y alguien más pero lo veíamos la discutimos hicimos la animación de las gallinitas los créditos fueron hechos sobre papel manila y a mano y se prestan a confusión porque no hay un crédito el crédito de realización creo que no tiene un dibujito no me acuerdo cómo es pero no había ninguna discusión a la hora de filmar estábamos en medio de un encuentro de mujeres era intentar recuperar el máximo de registrar el máximo que pudiéramos ya para la edición sí bueno nos pusimos de acuerdo y las mujeres que lo vieron también tienen voz en eso porque las de rehabilitación dijeron queremos estar bueno entonces fuimos a conseguir material de archivo evidentemente conseguimos material de archivo para Chiapas no está no fuimos a Chiapas sino que era un material que ya existía que tenían Memo y Sonia y no hay esa posibilidad de discusión previa y toda esa cuestión así tan bonita no hay vicios sí evidentemente que todo el cine es colectivo entonces en vicios es muy importante la participación de Arturo y de Mario Luna y de Arturo de la Rosa que lograron captar momentos interesantes que la niña se cae dormida y montones de cosas pero bueno y el texto que fue capturado antes fue grabado antes que es un texto que yo creo que jamás de allá lo diría frente a cámara fue un texto en corto y muy este sin censura ¿no? como les decía las otras películas por ejemplo Vida de Ángel yo creo que es la película más colectiva o sea porque nos tardamos mucho en el guión fue una cosa así muy tardada muy gozosa pero muy tardada e interesante y creo que se nota en la película ese cuidado y se nota yo creo esa relación tan en que las mujeres dicen bueno ya ahorita voy ya guisé ya está guisada la comida un chicharrón y ahorita ustedes van a comer un taquito entonces había toda esa cosa de de hablar con las otras o sea aunque estuviera la cámara es que yo no la veo dice una mujer y o sea algo muy espontáneo muy muy bonito que tiene que ver con el nivel de acercamiento que pudimos tener con ellas no sé si eso te contesta porque no 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 tengo una contestación teórica así maravillosa sobre el punto de vista de de es primera vez porque eso les digo fue así como como si estuvieras grabando en medio de una batalla no claro pero que en el documental es muy común no gracias Beatriz y pues justo eso era lo que quería escuchar de ti hoy a la distancia no a tantos años no pues 40 más de 40 años no es cualquier cosa como como ves tú estos materiales no porque claramente los retos de es primera vez pues son muy distintos frente a una coyuntura muy particular como la del encuentro una multiplicidad de registros que seguro lograron y muchas cosas que no como decías con tanto que estaba pasando al mismo tiempo no lograron registrar bueno pues finalmente es una probadita de lo que ahí pasó pero el montaje de ese documental ya en la edición se ve claramente que se tomaron un montón de decisiones ¿no? y ahí es donde yo me quedo como muy picada ¿no? de cómo se tomaron todas esas decisiones ¿no? y leyéndote o leyéndolas porque lo escriben a cuatro manos pues también toda esta reflexión sobre el que hacer pero a la vez los contenidos ¿no? las preocupaciones de la propia militancia pero también a la vez las posibilidades del lenguaje y de la mirada ya frente al potencial de hacer documental pues yo creo que estamos ahí cocinando un perol muy muy este efervescente ¿no? en el que pueden suceder muchas cosas ¿no? entonces podría haber resultado en trabajos muy distintos pero resulta en lo que resulta ¿no? es primera vez y claramente detrás de ello están pues las cuatro o cinco personas que están ¿no? si hubieran sido otras pues muy seguramente no hubiera salido lo mismo ¿no? me quedo con esa adelante Miguel Lourdes antes de Miguel también quiere participar Lilia adelante Lilia entonces y Miguel le sigues ¿va? sí bueno alguna vez le preguntábamos a Maru que cómo había vivido ella como mamá su actividad en el colectivo de Cine Mujer entonces me gustaría también saber tu experiencia concreta claro pues una vez que nos fuimos a Tlayacapan llevamos los niños y entonces teníamos ahí una cosa bastante interesante porque estábamos trabajando el guión y estaba el niño de Lilian mi hija o sea había los chavitos ¿no? le teníamos que enseñar a mi hija que los niños no deben ser besados a fuerza porque ni las niñas ni los niños porque ella y es que esa Gilda me da de besos decía Marca el hijo de Lilian y Gilda bueno en Rompiendo el Silencio hay una una escena que no apareció pero que era interesante porque mi hija estaba vestidita la vestimos con un uniforme de escuela y ella tenía una torta y un niño le iba a robar su torta y ella no se dejaba no se dejaba y no se dejaba y le decíamos oye Gilda te vamos a dar otra torta pero deja que él se la robe porque eso es teatro eso es actuación después de mucho convencerla dejó que el niño le iba a la torta y yo estuve filmando también una época en unas minas que están por el por el sur de la ciudad que son rojas no sé si ustedes se acuerdan por por Claude y entonces era una una película sobre fantasías y sueños de mujeres de mujeres obreras campesinas colonas y entonces estamos filmando una un sueño de una mujer que encuentra a su hija tirada posiblemente violada y empieza a pegarle a los tambos cosa que es muy difícil de que se haga inclusive con unos tambos que estaban vacíos pero ella bueno es que los tambos son el agua es la vida ¿no? entonces pegarle a los tambos es como algo así inconcebible pero lo hacía y mi hija nivelaba el tripié y este ella vino de asistente nivelaba el tripié y ella había participado en películas desde muy chiquita porque con su papá filmamos dos veces en Veracruz y y la primera vez estábamos ahí acampados y y y en la noche se nos cae la gilda en un hoyo y nos la encontrábamos con linternas a ver cual hoyo era no le pasó nada pero en la noche en una depresión del terreno se cayó y la segunda vez que filmamos también también vino o sea ella había vivido el cine bueno aparte cuando vivimos en la casa de Scott Scott y su papá de mi hija se llevaron a los dos niños el niño de Scott se llamaba Cuyuvie pero era más chiquito que ella ahora creo que se llama Sebastián y entonces este los llevaron en una combi donde fueron a filmar caminos rurales por todo el país los dos papás con los dos niños y los niños hacían las claquetas ¿no? hacían los chiquititos hacían la claqueta entonces ella ha tenido una experiencia del cine terrible porque ha sido caer en un hoyo viajar y yo ¿y dónde comían Gilda? ¿qué hacían? ¿dónde comían? ¿dónde dormían? no sé si dormían en la combi o qué hacían pero ha tenido una vida en que el cine ha sido como una especie de guerrilla ¿no? en que ha tenido que participar y salir y ir a todos lados una vez también en Oaxaca se fueron a una comunidad indígena a filmar con otro compañero que tuve y o sea Gilda ha vivido el cine así como si fuera antropóloga o guerrillera mi pobre hija mayor bueno estuvimos en una presentación de vistos de la cocina que creo que fue por bluetooth en el espacio abierto de la cineteca y bueno empezaba la 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 proyección y paraba empezaba y paraba entonces me dijo ya vámonos ya vámonos no 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 trajeron otro proyector y bueno la proyección estuvo bien y hubo mucha discusión estuvo bien pero ella como que recuperó la visión de esa película ahí en esa proyección y ya grande ¿no? en esa proyección de en un espacio abierto ella ha hecho un doctorado en filosofía de la ciencia con premio al mérito o sea es una estudiosa gracias Lilia nada más adelante Miguel muchas gracias bueno pues gracias a a Beatriz por compartirnos esta experiencia tan tan valiosa aprovecho para saludar a Trinidad que está por ahí y bueno yo quisiera preguntar dos cosas una a mí me llama mucho la atención que muchos de los documentales que hemos platicado aquí tienen animación Trinidad tiene un par de trabajos bueno participó en un par de trabajos que tienen animación bueno pues está está justo la experiencia que nos está comentando Beatriz Guadalupe tiene también cosas animadas y justo mi pregunta una mi primera pregunta era sobre bueno yo ahora por lo que comenta Beatriz puedo pensar que por su formación en diseño gráfico puede venir un poco de ahí quizás este interés por utilizar este recurso pero también creo que pues es algo que se compartió o sea que varias personas lo estaban haciendo más o menos al mismo tiempo y en documental además entonces un poco preguntarle pues por qué este interés o se había un cierto interés o se compartían como este tipo de técnicas o de dónde viene pues justamente como esta inquietud por utilizar el recurso de la animación si habían aprendido en algún lugar o si eran como autoridad en eso y la segunda pregunta ahorita la estaba pensando cuando estaban platicando sobre el caso de esta señora de visos de la cocina justamente por qué utilizarla ella no sé por qué seleccionaron que fuera justamente este caso si la conocían si fue un caso así el azar o fue una una historia que ustedes consideraban que podían rescatar este por qué justo fue el de ella en particular sería todo muchas gracias bueno son anécdotas todas las que te voy a contestar la señora era una relación de amistad de rosa marta entonces le planteamos hacer la película y estuvo de acuerdo a lo mejor ella tenía mucha necesidad de poder hablar de su vida porque si se lanza contando cosas bastante duras bastante difíciles la animación pues realmente yo empecé a hacer animación con Odile Odile es una mujer que ilustra libros para niños o sea tiene una gran capacidad para dibujo y Odile sabía animación entonces yo la estuve apoyando hicimos cosas para telesecundaria y entonces después yo seguí haciendo cosas para Scott de animación hice mucho trabajo pero fue en el 85 para el Instituto Mexicano del Petróleo o sea sobre cosas técnicas de construcción de ingeniería y constituí un grupo les di clases luego bueno y di un curso también de animación en Super 8 que todavía era con Sergio García que hacía mucho Super 8 entonces hice en la época del terremoto del 85 hice una animación muy grande para un diseño nuevo de un periódico eso fue para Gonzalo Infante porque no podían hacerlo en Estados Unidos como estaban acostumbrados entonces bueno lo hicimos todo toda la construcción del diseño del periódico y no sé me gustó y bueno la calle de los milagros dura un minuto es una animación bastante complicada de recortes y de mica la mujer camina es un ciclo de su caminar en mica basado en las fotos de Muybridge pero las de atrás están basadas en fotos y tienen pequeños movimientos porque son recortes entonces mueven una cabeza un brazo o algo así y Lupita aprendió animación empezó a hacer animación pensamos que Lupita Guadalupe es la pionera del cine feminista de animación en México porque ella empieza hizo su película antes de todos nosotros o sea antes de visos antes de cosas de mujeres y todo eso porque estudió en lo que era la escuela de artes plásticas bueno en NAP creo que se llama y que estaba ya por la Noria ¿no? en San Carlos entonces ella hizo esa película hizo primero Mentirosa luego la de Isieres Mujer y ha seguido haciendo animación creó un grupo La Gota Gorda y ha hecho animaciones increíbles maravillosas inclusive dos animaciones de ella están ahora en Annecy Festival de Annecy en Francia y bueno Odile ya después se fue a Francia o sea no hemos seguido animando pero Ellen Kalmos que es una mujer de Estados Unidos feminista escritora traductora ella trabajó en la animación de las gallinitas con nosotras porque también luego también hicimos una enorme animación con recortes también para una película de Scott hace mucho y en fin es algo que he hecho de manera profesional en el sentido de cobrar y también de manera este lúdica nada más en el en el colectivo no no sé si eso te conteste muchas gracias muy bien alguien más en sala vamos entrando a la recta final si bien estamos hablando de las redes de películas a mí me viene la duda no sé si podría oír un poco cómo se hizo no les pedimos un viaje a la luna o sea me refiero por ejemplo a esta secuencia del temblor de la fábrica de los materiales por ejemplo que supongo que son de archivo no sé si podría ampliar un poco un poco sobre no les pedimos un viaje a la luna en realidad maricarme de Lara no la considera una película de colectivo la considera una película suya empezó siendo una película de Maru y de maricarme pero después no sé por qué nunca supe la película tenía el crédito de maricarme yo hice una pequeña secuencia de una máquina de coser en micas pero no la usaron no la usaron no la aprovecharon y no sé cómo fue la cuestión de obtener los materiales de archivo no sé eso tendrías que preguntarle a Maricarme porque Maru infelizmente ya no está y este y preguntarle cómo fue esa negociación de todo eso perdón si dicen quién pregunta porque ni siquiera alcancé a ver ni supe quién preguntó gracias pregunto Norma de Norma Norma Sánchez sí perdón Norma Sánchez bueno yo quería saber ustedes fueron al primer festival de La Habana ¿cómo no está ahí? fue impresionante pero me dio gripa porque con ese aire acondicionado de los cubanos a todo volumen me dio una gripa horrible pero yo me acuerdo que sí pasamos las películas ¿por qué o qué? no tengo la menor idea o sea no sé cómo fue no sé no sé si fuimos invitadas como colectivos y yo fui por mi cuenta y riesgo pero claro que vi las películas y que fueron pasadas y tuve una experiencia muy impresionante gané una taza de la Federación de Mujeres Cubanas una taza muy bonita y una de ellas dijo ay felizmente en Cuba las mujeres no tenemos que preocuparnos con la situación de las mujeres porque hay un hombre que ya hizo que todo funcionara muy bien y yo todavía me quedé pensando así inocentemente ¿no? un hombre pues era Fidele evidentemente entonces tuvimos esa experiencia y yo tuve esa experiencia y también la de la la de las edecanes ¿no? y de y de y de ver la dificultad que tenían porque no había o sea aparte de Sara Gómez que ya se había muerto no había más que Marisol Trujillo creo que una película sobre la lactancia pero no había una manera de escalonar de escalar de ascender porque no había la escuela de cine de San Antonio no había una escuela entonces era por meritocracia entonces las mujeres eran de canes no había o eran actrices pero había esa gran inquietud ¿no? de que la gente quería hacer cine las mujeres también pero pues ¿cómo? tenían que no sé que haber un relevo yo ahora estuve buscando porque me invitó me invitó John Maras Maras el viernes que entra un Zoom sobre la película de Tomás Gutiérrez Alea de ¿cómo se llama la primera película de él? Memorias del Subdesarrollo que la volví a ver y estuve desmenuzándola porque además yo no sé qué quiere que yo hable ahí porque va a ir Michael Shannon o sea yo nada más le dije pues tú ¿qué quieres que haga vergüenza de figuras porque yo no soy especialista en eso no es que las mujeres tienen una visión muy especial entonces le mandé un texto que escribí pero este ¿qué era lo que iba a decir? ah estuve buscando ¿qué hacen las mujeres en Cuba? entonces encontré que documentales videos chiquitos videos no cine chiquitos y encontré muchas muchas mujeres y muchas cosas pero ya ¿en qué años? en los 2000 o 90 no sé empecé como a buscar eso porque dije porque yo le dije está a mí me encanta el cine cubano y hay películas maravillosas sobre el trabajo doméstico ¿no? la de Teresa y la doble jornada y triple jornada sobre todo hay la doble moral sexual con la otra de Tomás Gutiérrez Alea del director de cine que va a firmar con su mujer güera y no con la la obrera y la obrera es violada por el exnovio y él llega y se enoja con ella o sea es una historia increíble entonces han tocado miles de temas muy importantes pero son los hombres que están hablando ¿dónde están las directoras? y entonces él me dijo no pero comparar a Sara Gómez con con este me escribió ¿no? a Sara Gómez con Tomás Gutiérrez Alea peras con manzanas y digo sí pero es la única manzana entonces yo para mí es importante entender ese silencio ¿no? que no hay mujeres directoras y que entonces las otras ahora lo que encontré puede ser que ahora haya otra cosa pero las otras son como nosotras éramos en los nada más que con video exactamente una mujer en el exilio escribiéndole a su mamá y mandando dinero a su mamá a Cuba situaciones que están viviendo ¿no? que son lo que ellas pueden y quieren contar pero me parece tan impresionante eso que haya buenas películas sobre temas de mujeres pero hechas por hombres entonces creo que eso es algo importante notarlo también ¿no? quién sabe las mujeres hubieran hecho otras cosas no sabemos qué es lo que pudieron hacer y Sara Gómez habla sobre racismo y sobre el machismo en religiones afrocubanas y este y eso lo habla desde sus raíces ni en la de Guanabacoa habla de sus raíces africanas en Guanabacoa está el museo de la santería ¿no? entonces este evidentemente que dentro de ese panorama de la revolución cubana a lo mejor hubieran hablado del machismo de los de los héroes no sé o de de las fuerzas armadas no sé no sé qué hubieran hablado pero no están sus voces no sé si eso es una crítica válida al cine cubano pero este pues es mi punto de eso yo tengo una última pregunta bueno no sé si hay más pero por lo menos es la saidera es la saidera o sea la del estribo en portugués es la saidera porque es salir salir y eso y aquí es la del estribo la del estribo bueno a lo mejor hay más después pero creo que sería interesante que nos dijeras sí o sea qué diferencia hay entre una mujer que filma y un hombre que filma si crees que hay alguna diferencia ¿cómo lo lo que hace? no sé no sé si hay se habla mucho de que las mujeres a lo mejor hacen un cine más lindo más detallado más minucioso pero hay hombres que así también lo hacen y de repente por ejemplo la película azul me parece la cosa más bella del mundo Tarkovsky o no sé hay hombres que hacen un cine tan impresionante que yo no sé si eso es si hay un lenguaje femenino evidentemente que puede haber un punto de vista de una mujer que a lo mejor un hombre jamás lo tocaría pero pues no sabemos no podemos yo creo que en eso no se puede se puede dirimir esa controversia porque no sé una mujer puede hacer como Doris Dory puede hacer un cine sobre hombres y un cine cómico entonces no sé no sé por ejemplo María habla de Danzón de la escena tan lenta de los con música de Danzón del puerto de María Roja que camina con su vestido rojo y los barcos y todo eso pero eso lo podría dirigir un hombre también lo podría hacer no sé ustedes qué piensan que son las críticas estudiosas a mí me tocó una cosa interesante les quiero decir este una vez vino a México Peter Wallen el marido de Lorraine Lorraine Greg que ha escrito tanto sobre la mirada femenina y todo eso y él necesitaba una mujer camaróver para filmar una toma ininterrumpida en la casa de Frida Kahlo con Super 8 yo creo y eso era para una película que después la hicieron y acompañó una exposición que pasó por todo el mundo sobre Frida y sobre Tina Modotti entonces esa película a mí no me gustaba porque había toda una dualidad entre que Frida era la interioridad y Tina era la exterioridad y eso me parece muy idiota realmente tonto pero yo hice esa toma y era una toma que evidentemente interrumpíamos pero que era como si fuera ininterrumpida por toda la casa de Frida de principio a fin porque yo creo que si él llegara a Inglaterra con Laura Moovey su mujer si él llegara con una película un material filmado por un hombre Laura Moovey lo ocurría de la casa algo así por el estilo y entonces bueno yo la hice entonces es una anécdota pero es interesante porque ella habla tanto de la mirada femenina pero no sé ¿ustedes vieron Riddles of the Sphinx? su película la de Frida no la de Laura ah sí claro la vimos en el seminario así es sí ¿eso es un lenguaje femenino? a saber quién sabe bueno pues si es el lenguaje del vientre lo que se puede escuchar en el vientre que es un poco la idea también ¿ustedes vieron nueve meses? de la Metzaros que es una película sobre un embarazo y una mujer que trabaja en un vivero es una película muy interesante sobre la maternidad el embarazo pero no sé a lo mejor esos temas así tan especiales puede ser que un hombre no pueda hacer una película como nueve meses o como la de Barda ¿no? también de la otra ¿no? o puede decir bueno Barda sí es demasiado especial la Barda pero pero aparte no sé qué qué queremos decir con eso es como descubrir el sexo de los ángeles o sea yo creo que es una falsa problemática que no porque si llegáramos a la conclusión que hay un lenguaje algunas mujeres lo usarían y otras no si tú ves las películas de Marcela Violante ¿es un lenguaje femenino? yo creo que no o sea no quiere decir no verdad todas están moviendo la cabecita diciendo que no que no que no que no entonces bueno este porque lo que hay es una ideología dominante y ese patriarcado nos nos penetra y nos influencia a hombres mujeres entonces tú tendrías primero que hacer un exorcismo con Marcela y decir oye vamos a quitarte el patriarcado de adentro o yo lo tendría que hacer conmigo misma ¿no? o sea es bastante inútil yo creo ocioso pero bueno sirve para llenar muchos libros está está interesante y yo nada más una pregunta aprovechando que están las dos ¿cómo se conocieron? yo te conocí cuando llegué a México ¿no? sí con Nancy y Clóvis sí con Clóvis sí nos conocimos en el 72 pero en el Cuec ¿no? en el Cuec también sí pero nos conocimos porque Nancy me hablaba de ti ¿o qué? yo creo que sí que nos conocimos en el 72 o 73 o 74 o 73 71 72 fui muy ocupada estaba muy ocupada o sea fuera de eso sí 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 entonces nos conocimos hace millones de años y yo nada más en cuenta estoy orgullosa de haber visto a Trinidad subida a un poste filmando o grabando no sé una marcha subida en mi camarógrafo militante y cineasta militante pero sí me dio muchísimo gusto sí yo también estoy feliz de verlas no de verlas a todos y conocer las nuevas estudiosas del cine que hacen arqueología ellas son las que hacen arqueología ellas hacen arqueología ¿no? ¿no? sí porque tienen que excavar las ruinas de la filmoteca para encontrar las películas por cierto hablando de eso una pregunta muy concreta el material que nos contaste que se que trabajaron tan laboriosamente entienden ¿cuál es el video? su material acabo de verlo no tengo el video te lo mando no sé yo soy hacker yo veo muchas cosas encuentro muchas cosas y había esas cosas que la gente ni se acuerda Maricarme tiene un texto sobre cine y el colectivo y todo eso y ella no se acordaba pero tu texto Maricarme te lo mando ya me acordé de mi texto entonces sí te la mando la película ahora podemos mandarlas porque yo tengo todo perdido en general solemos tener todo perdido copias regaladas acá creo que una copia de visos en la cocina que yo pagué Rosa Marta la llevó a Nicaragua entonces si es que existe esto en Nicaragua no la tengo pero bueno ahora ahora felizmente hay el MP4 y los los videos que se pueden enviar es muy bueno preguntaba por el material que nos mencionaste al inicio trabajado en Holanda ¿ese material se puede pedir? ¿perdón? ¿sí tengo bien el audio? sí te oímos un poco lejos ah qué raro es una pregunta muy concreta si alguien la escuchó la película que me llevé bajo el brazo a Holanda es es primera vez ajá pues se quedó en con cine bien en Holanda que es una distribuidora de mujeres y que la pagó nos puedes pasar ese dato yo ahorita no pesqué el nombre para darle seguimiento para conseguir a ver si se logra a ver si ellos tienen esa copia pero te tendrían que digitalizarla no te la van a mandar una copia de 16 es se llama cine m i e n o sea cine m m de mamá i e n de no cine m entonces es una distribuidora que nos pagó el pasaje y pagó la nos quedamos Lupita y yo Lupita embarazada en un barco que tenía un piano blanco porque era una chava que tocaba sax en un grupo de jazz y allá nos quedamos todas en casas de mujeres feministas y entonces ahí en el barco estamos así y este y si yo creo que que a lo mejor todavía existan y a lo mejor pueden digitalizarla pero es que eso cuesta no tanto ahora no tanto ok buenísimo bueno pues ya nos comimos el tiempo Beatriz que parecía mucho pero se va rápido se escucha un poco mejor o de plano nada cumplí muchas gracias que rico verlas a todas y a conocer a las nuevas y los nuevos y rever aquí a nuestras amigas bueno pues la próxima sesión va a estar Gabriela Espinosa entonces también estás invitada va a estar en vivo aquí en la sede bueno todas todos están invitados a la presentación creo que quiere decir algo Gabriela ah que sí perfecto entonces bueno están también invitadas ¿cuándo va a subir? 23 de agosto y lo van a subir como siempre bueno si se autoriza sí y bueno también tenemos nuestra actividad de noviembre del coloquio que estás muy invitada ahorita lo platicamos son muchas cosas pero lo platicamos ahorita pero muchísimas gracias Beatriz gracias a ustedes y las felicito por esa labor increíble gracias muchas gracias